El día de hoy pues estamos en la clausura oficial de la exposición Cantrina hasta los Huesos que fue una exposición de un taller que lo estuvo impartiendo durante seis días las artistas plásticas Gabriel Escarcega y Lourdes Huerta de Tijuana todos los días se trasladaron de igual manera el concurso de cartel que se convocó a la comunidad de Tecate entonces quisimos que en esta galería estuvieran expuestos en estos días en donde celebramos los días el día de muertos generalmente los que estuvieron participando se trató que fueran personas que pudieran multiplicar este taller para en el siguiente año pues hagan más catrinas tener más exposición de tanto que las escuelas fueron maestras de educación artísticas, promotoras del Instituto de Cultura también y del Centro Estatal de las Artes que se ha multiplicado este taller y de hecho iniciamos pues el mes de noviembre, el día jueves tenemos una plática con Irma Sofía en el Centro Estatal de las Artes donde hay obra de ella el viernes a Juan Antonio Aguirre que es un muralista que trabaja el muralismo chicano y tenemos el sábado una noche de danzón en la galería y el domingo a las 8 de la noche tendremos Mediocre que es Danza Contemporánea que es un espectáculo que se ha trabajado allí en el Centro Estatal de las Artes y de igual manera el jueves se nos dos eventos aquí en la galería y inauguraremos la exposición de Rosco, es la primera vez que les ponen este espacio muchas gracias por su apoyo como siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!